Hola a todos, en estos próximos vídeos vamos a ver el último tema de este curso, titulado las actividades humanas y el medio ambiente. Es un tema corto, pero muy interesante y del que os tenéis que llevar varias ideas para hacer, como ciudadanos, un mundo más sostenible y mejor. El índice de este tema es más corto y, como veis, nos vamos a centrar en temas como el medio ambiente, la población mundial, los recursos y los residuos y los problemas y soluciones que podemos aportar los seres humanos, tanto individual como de manera colectiva. El examen de este tema será solo tipo test y no habrá pregunta teórico práctica. Además, el esquema no debe ser demasiado largo, dado que el tema tampoco lo es.